Gracias. 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 Que nos llegamos, Rigo, ya. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Entonces, atención, que yo voy a decir desde acá, no le vayan a levantar, no vayan a darle la opción de levantar la mano porque voy a estar pendiente del chat. Entonces en el chat se escriben. Bueno. Ah, bueno. Ahorita le quitamos la falla a Pontecha. Ya le quité la falla a Pontecha. Bueno, Asmayer, Diana está. Si Asmayer, Diana está, tiene que escribir presente en el chat. Bueno. Arisa está. Ah, bueno, Asmayer la dejó escribir aquí presente. Arisa está. Bautista. Espitia Gabriela. Escribe presente en el chat. Listo. Listo, ya escribieron acá. Dice por acá. Cárdenas está. Contreras. Cárdenas ya. Contreras, Diana, hijo presente. Estuvo presente. Asmayer. Asmayer, el cuaderno, pues, solamente tengo el cuaderno de ustedes y tengo el de 8.1 no más. Igualmente, todos los trabajitos que se envíen, si no tienen el cuaderno, yo se los recibo en una hoja, marcadita con su nombre. Puede ser una hoja de bloc. Pontecha, ya. Galeano. ¿Está o no está Galeano? Si alguien no escucha, pues lo estoy escribiendo en el chat, porque obviamente no me escuchan. Intenten. Quieres ser la reunión. Estar nuevamente. A ver si funciona. Galeano está. García, Juan Pablo, García, Paula. Si están, digan presente. Paula García, ya escribió aquí presente. García, Castellano, Juan Pablo, no me ha escrito. Galeano, Castillo, Andrés, tampoco me ha escrito. Ah, bueno, Diana. Garzón, Miranda. No ha contestado García, Galeano. Entonces, una falla para Galeano y una falla para García, Castellano, Juan Pablo. Ah, bueno, ya. Ya apareció Galeano. Ya le quité la falla a Galeano. Entonces, Gómez, Mariana, Sofía. González, Danilo. Almayer, que si no tiene, si me quedé con el cuaderno de ustedes, así mismo le pasó a los de octavo, porque era recoger el cuaderno un día y entregarlo al otro, y ocurrió lo de la emergencia. ¿Qué pasa? Sanitaria, entonces. Me pueden entregar los, los, ¿qué? Juan Pablo García, Castellano. Ya apareció por ahí Juan Pablo García. Ya le quité la falla a Juan Pablo. David Santiago Marín. Listo. González Danilo. Ya dijo González Danilo presente. Gómez, Mariana, Sofía no está, entonces le colocamos una falla. López, Caliz, Cacil, 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 Listo, ahí está. Martínez, Manuela. Así, López, ahí no tiene falla. Bueno, Manuela ya dijo Medina, Mesa, Murcia. Medina vino. Está Medina, Mesa. Medina, ya contestó. Mesa, no ha contestado. Ah, sí, mentira, así me se llama. Murcia. Ya. Navarrete. Ospina. Palacios. Están listos ahí para cuando yo los llame. Aquí. Palacios vino. O la Sofía. Ah, sí. Peña, Cáceres, Juan Esteban. Listo. Plazas. Portilla. Portilla ya. Listo, Portilla no tiene falla. Rojas, Matías. Plaza es nada que me contesta. Sánchez. Solosa. Solosa. Vigoya. Samuel Sánchez. Ya contestó Samuel Sánchez. Correa. Falta Rojas y falta Plazas. Bueno, entonces no contestan. Tienen falla amplio. Tiene falla plazas. Juan David. Tiene falla rojas. Y yo, profe, Juan Diego Cruz. Debe estar en el otro listado. Pasamos al listado de estos dos. Amaya. Díaz Allison. Bastidas. Cruz. Ya. Amaya ya me contestó. Bastidas. Basto. Bedoya. Si están, escriban presente. Cabrera. Medoya ya me escribió. Basto ya. Bastidas. Clara Luna. Garzón. Bueno, Calderón. Carvajal. Chaparro. Están. Si están presentes. Contreras. Valentina. Escriban presente en el chat. Listo. Contreras. Carvajal. Carvajal. Chaparro. Cuellar. Cuervo. Chaparro no me ha contestado. Tiene falla. Cuellar. Cuervo. Cuervo. Ya. Ya le tomé asistencia a usted. Carvajal. Bueno. Entonces aquí. Dalel. Cuervo. De la Osa. Listo. Dalel ya dijo presente. Domínguez. Guapacha. Falta Cuervo. Valentina. Contestó Valentina. Samuel Peña. Por qué contestó Samuel Peña. Domínguez ya contestó. Guapacha. Guapacha no está. Entonces por lo que muere la falla, Guapacha. Hernández Matthew. Listo. Mesa. David. Mesa. Filomena. Adrián Vargas. Por ahí contestó. Presente. Santi. ¿Quién es Santi? Mesa es Santi. Listo. Marváez Ana. Paredes. María Paz. Pulido. Rojas. Ya Rojas dijo presente. Sabogal. María Paz ya dijo presente. Pulido. Pulido. Pulido ayer. ¿Por qué no estaba? ¿Qué pasó? ¿Quién me falla ayer? Escríbame un mensaje. ¿Qué pasó? Ramírez. Sabogal. Sabogal. Ya. Listo. Me falta Sarmiento, Serrano, Vallejo y Narváez Ana. Cuervo. Cuervo ya se retrollamé y no me contestó. Tiene falla Cuervo. Creo que ya llegué. Mariana Gómez. Ah, listo. Ya. Ya le quité la falla a Gómez. Por ahí me contestó Zaira. Sarmiento. Sarmiento. Vallejo ya. Falta Serrano. ¿Alguien mira conectada a Serrano? Ah, ya. Serrano ya me ha escrito por ejemplo. Narváez Ana. Bueno, pues Narváez Ana tiene falla. Bueno, entonces, esta clase es la primera clase de geometría del segundo periodo. Currículo flexible, ¿no? Recuerden que es el currículo flexible que está manejando a nivel nacional. En la misma situación que están ustedes, están todos los estudiantes de todo el país. ¿Listo? Bueno, continuemos. Estamos estudiando en casa para aprender y no para perder. Entonces, vamos a mantener en casa aislados para la prevención, para aislamiento preventivo. Obligatorio, ¿no? No, estamos cumpliendo con esto. El nombre de esta guía es los perímetros de figuras geométricas. Entonces, recuerden que la primera guía, la guía que estamos trabajando esta semana, ¿cierto? Es una guía simplemente de explicación. No me vayan a estar escribiendo, profe, ¿para cuándo toca entregar esta guía? Porque esta guía no hay que entregarla. Hay que estudiarla. La estamos estudiando, la están estudiando conmigo, como yo se la estoy explicando en el tablero. ¿Sí? Entonces, igualmente, si me escuchan, si escuchan, ya lo mencioné a todos. Si no me escuchan bien, queda grabada, se subirá a YouTube. ¿Listo? Recuerden que el internet en Colombia está colapsando, ¿sí? Porque es que no solamente somos nosotros los que estamos conectados. Sus compañeros de los dos cursos en este momento están conectados. Y no solamente sus compañeros del colegio. Se llaman, están los del colegio enseguida, los de todos los colegios, los de todos los colegios de Villavicencio, los del META, los de Colombia. Son muchos. Entonces, el internet, el internet está muy, es que muy saturado, está muy congestionado. Entonces, por eso yo grabo las clases, para que, ¿quién? Para que ustedes puedan, ¿quién? Si no alcanzan a ver, si se les daña el internet, se les va la luz, entonces, lo vuelvan a repetir, o vuelvan a repetir algo que no se acuerdan. ¿Sí? ¿Listo? Si tienen la guía, si tienen el texto guía, que es su qué, si tienen el texto guía, que es su libro de matemáticas de sexto, van a ir a buscar la unidad 7, que está entre la página 244 y 245. ¿Sí? Allá aparece el título, perímetro de figuras planas. ¿Listo? Entonces, si están ahí, les va a aparecer esto, ¿no? ¿No? El canal de YouTube, creo que se llama Colegio Cooperativo. Igualmente, si algo, eso debe estar en la página, todo eso está publicado en la página, ¿listo? En la página del Colegio Cooperativo. ¿Oye, Diana? Bueno, ¿qué dice aquí? Pues obviamente nos ponen una situación para que la analicemos y para que aprendamos sobre esa situación. Entonces, la vamos a analizar juntos. Entonces, Andrés dice que quiere pintar, que quiere poner un marco de madera a una pintura de forma rectangular. Esa figura que está acá, ese dibujo, tiene forma rectangular. O sea que, en esta, es lo que quiere es colocar unos, pedacitos, unos, unos, unas tablitas de madera, quiere colocar unas tablitas de madera que bordeen esto acá, que, bueno, colocar un marco, ¿sí? El marco más que todo, que venga en madera. Entonces, dice, si las dimensiones de la pintura son 25 centímetros de ancho y por 17 de alto, entonces el ancho y el alto, ¿no? Pues, le están preguntando ahí cuántos centímetros de madera debe ir a comprar. Si usted es esa persona y usted quiere hacer ese marco, ¿no? A ver, Manuela Martínez, les voy a compartir el nombre. Manuela Martínez nos compartió el nombre del canal. Ahí se los envío a todos. Mariana Cárdenas me pregunta qué página es. Es la página 244 y 245. para saber cuánta madera necesita Andrés se debe calcular ¿qué se debe calcular? El contorno, o sea, lo que bordea, porque usted necesita, necesita saber cuánto mide en total todo esto, ¿sí? para, porque es que usted cuando vaya a la, a la qué, a la qué, a la, bueno, le venden la madera, ¿sí? Entonces, allá le van a vender a ustedes un qué, no le van a vender, pues, de pronto puede que le vendan a ustedes por los pedacitos, pero lo que normalmente pasa es que usted compra y le venden una tira larga. Entonces, usted necesita saber cuánto compra en total, ¿sí? para usted llegar a su casa y sacar los pedacitos. O sea, usted necesita dos pedacitos de 25, uno para la parte de abajo y otro para la parte de arriba, ¿cierto? Y necesita dos pedacitos de 17 para los lados, ¿cierto? del cuadro. Entonces, como necesita saber cuánto tiene el contorno, ¿cierto? todo eso, entonces, simplemente tiene que hacer una suma, ¿cierto? Tiene que sumar las cuatro medidas, ¿cierto? Sí, es mayor, significa que hay que sumar, hay que sumar, solamente sumar, entonces tiene que sumar 25, esta parte, la parte de abajo que es 25, la parte de la derecha que es 17, la parte de arriba que otra vez es 25, y la parte de la izquierda que es otra vez 17. entonces 25 más 17 más 25 más 17, ¿no? ¿Y cuánto le da en total? Le da 84, o sea que si usted se va caminando, se va a comprar esa, la madera para hacer su marco, entonces, lo que usted tiene que hacer es pedir allá, donde le van a vender la madera, dice que le den 84 centímetros de madera, ¿ok? Ya usted sabe que en la casa usted llega y corta los dos pedacitos de 25 y los dos pedacitos de 17 y lo coloca allá y listo, ¿no? Eso es como para que ustedes tengan una idea de lo que es el perímetro, ¿no? El perímetro, entonces, aquí está como está definido, es la, corresponde a la medida lineal del contorno de una figura, ¿no? Y se calcula mediante la adición de las medidas de todos los lados del polígono, ¿no? Simplemente. O sea que el perímetro es sumar, sumar los bordes de la figura, no más, no deben hacer más. ¿Qué es la, acuérdense, acuérdense que yo les dije a ustedes que había, ¿eh? Ah, bueno, por acá alguien me dice que levantó la mano, un joven que pasó. Escuchamos a Juan Pablo García. Señor Juan Pablo y señor Oscar Carvajal. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? O sea, o sea, que se suma, son, ¿cómo, cómo digo yo, ¿cómo es? En un cuadro se suman los lados. Sí, eso es el perímetro. Sofía, Valerí, Valerí, Sofía Domínguez, ¿la escuchamos? Entonces, sigamos. Quiere decir que, Alejandra Ramírez me dice, ¿el perímetro es una suma, ¿el perímetro es una suma? Sí, claro. Diana también hizo la suma y comprobó que sí le da 84. ¿El perímetro son las medidas de los lados del perímetro? Sí, ¿está bien? Ah, bueno, ya me dice Valería, Valerí, Sofía Domínguez, que va a hablar. Pues bueno, escuchamos qué dice Valerí, Sofía. ¿Ya? Ahí la escuchamos. Si usted me puede repetir, es que no estoy entendiendo casi. El perímetro solamente es sumar los bordes a las medidas de los lados. Entonces, si acá abajo tiene 25 y aquí tiene 17, ¿cierto? Aquí tiene 17, aquí también tiene 25, aquí también tiene 17, ¿cierto? O sea, tiene que sumar los cuatro lados para encontrar el perímetro. Pues les repito, la clase sigue siendo grabada para que podamos subirla a YouTube y ustedes puedan volver a escucharla, volver a repetirla cuantas veces que se den. Entonces, si vamos a calcular el perímetro de las figuras, pues depende de la figura, ¿no? Porque si estamos hablando de un cuadrado, entonces, el cuadrado tiene cuatro lados iguales, pues si usted quiere sumar cuatro veces un mismo número, pues le queda más fácil multiplicar, miren, es que es más fácil multiplicar el lado por cuatro veces, o sea, si ustedes tienen un cuadrado, un cuadrado, aquí en el cuadrado van a circular el perímetro, y el perímetro dice que es igual a qué, vamos a suponer que es, o sea, 3, 9, 5, 5 centímetros más 5 centímetros, más 5 centímetros, 5 centímetros, o sea, les queda, ustedes tienen la opción, la más fácil sería sumar 5 más 5 más 5 más 5, los cuatro lados, pero vea, aquí les aparece una regla, que dice que si están hablando de un cuadrado, en vez de hacer, en vez de sumar cuatro veces el número 5, mejor multiplique el 5 por el 4, ¿cierto? Entonces, si ustedes cogen el 5 y lo multiplican por 4, pues obviamente le va a dar 20 centímetros, ¿no? Como el ejemplo, ¿no? Un ejemplo, y 20, ahí le quedó bien al mayor, lo mismo, en un rectángulo, le dicen que, en vez de sumar, por ejemplo, en el caso, en este caso, en el ejemplo que estaba ahí de la pintura, un rectángulo, si están hablando de un rectángulo, le está diciendo le está diciendo las fórmulas que mire, aquí aparecen 25 y 25, en vez de sumar 25 con 25, pues multiplique 25 por 2, entonces, igualmente, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer de esta manera, ya ustedes lo pueden hacer de la manera como mejor entiendan, yo siempre le he dicho eso, si usted lo sabe hacer de otra manera, o simplemente mejor haciéndolo de la otra manera, hágalo de la manera que se entienda y se sienta mejor, bueno, entonces, simplemente estamos explicando las reglas que aparecen aquí, entonces, ¿cuántas veces está el 25? el 25 está dos veces, entonces, por eso se multiplica por 2, 2, ¿cierto? porque el 25 está aquí y aquí, entonces se multiplica por 2, 25 más 25 le da 50, y 25 por 2 también le da 50, o sea, no estamos haciendo nada diferente, ¿no? Entonces, le va a dar el mismo resultado, no importa, sino que esta que está aquí es la regla, es como la regla que le he dicho aquí, el cuadrito, dice que cuando hay un rectángulo, multiplique dos veces el ancho, multiplique dos veces el largo, o la base, y sume, listo, no más, bueno, y en un triángulo, ojo porque este triángulo de acá no es en todos los triángulos, es el triángulo que está acá, es un triángulo que me falta escribir, y aquí, esto vendría siempre como un triángulo equilátero, o sea que, el triángulo equilátero tiene todas las medidas iguales, si un triángulo tiene todas las medidas iguales, pues multiplique por 3, pero si un triángulo tiene 3 medidas diferentes, las tenemos que sumar las 3 por amparo, ¿listo? Entonces, que quede claro esto, bueno, aquí yo quiero hacer énfasis porque aparece un ejemplo que dice que le dan una medida en kilómetros y o le dan una medida en metros, entonces, hay dos medidas diferentes, por eso yo aquí en la parte de abajo de la guía, para los que ya lo habían leído, les dije repasar en su casa las unidades de longitud, entonces, ¿por qué? porque en ese ejemplo no explican nada de cómo se cambia kilómetros a metros, entonces, vamos a pasar a esa parte, ¿listo? Entonces, si están, como tienen la cartilla en este momento, los que la tengan, los que no, pues están muy atentos al video, entonces, en la cartilla, antes de ese tema de perímetro, antes, en la página anterior, dicen, en la página 242 y 243, miren, y verá que aparece un tema que se llama unidades de longitud, que es el que yo les recomendé acá, ¿no? Les dije, les dije que les recomendaba que estudiaran esos temas, entonces, ahí les aparece a ustedes el metro y los múltiplos y sus múltiplos, ¿qué son los múltiplos? Las medidas más grandes que el metro, ¿qué son los múltiplos? Las medidas más pequeñas que el metro, por ejemplo, ¿cuál es más grande que el metro? Deca metro, decámetro, hectómetro, kilómetro, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas más pequeñas que el metro? Decímetro, centímetro, milímetro, son más pequeños, ¿cierto? O sea, un metro es más grande que un centímetro, ¿cierto? Pero un kilómetro es más grande que un metro, ¿cierto? Entonces, por eso son múltiplos y por eso son submúltiplos. Las unidades del sistema internacional de, el sistema internacional de unidades de medida lo utilizamos nosotros. O sea, aquí en Colombia se utiliza el sistema internacional de medidas, de unidades de medida. Entonces, ese lo utilizamos aquí en Colombia y aquí se utiliza el metro. En el sistema inglés, o sea, Estados Unidos, otros países se utiliza la yarda, ¿cierto? Los pies, entonces, aquí se utiliza el metro, centímetro, kilómetro, ¿listo? Ah, sí. Sí, está bien su tiempo al examen. Sí, ya, porque es hasta las 7 y, hasta las 10 y 45. Bueno, para medir longitudes muy grandes o muy pequeñas, el metro se puede, el metro puede no ser la unidad más adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si usted va a medir una hormiga, ¿cierto? si usted tiene una regla que solo marca, usted tiene una regla larguísima que marca de metro en metro, un metro, dos metros, tres metros, o sea, no le va a servir, ¿cierto? Necesita algo muy pequeño. Y lo mismo pasa, si usted tiene un metro, ¿cierto? Usted tiene una regla que mide de metro en metro, y usted quiere medir cuánto hay de aquí a Bogotá, imaginen ustedes con esa regla en la carretera un metro, otro metro, otro metro, ¿no? O sea, entonces, lo que mejor ustedes pueden hacer es utilizar los múltiplos o los múltiplos según la situación. Entonces, si ustedes van a medir la altura de una hormiga, no van a decir esa hormiga mide en metros, ¿no? Utilizan los centímetros o los milímetros, ¿cierto? Si ustedes van a decir, hablando de los pequeños, ahora hablando de los grandes, si ustedes van a decir, no, yo quiero medir cuánto hay de aquí hasta Bogotá, entonces, utiliza mejor los metros. Al mayor, la clase se acaba a las 10 y 45. Bueno. Entonces, conozcamos aquí en esta tabla, conozcan en la tabla los múltiplos y los múltiplos del metro. O sea, el metro está en la mitad a partir del metro. Si están, si es más grande, entonces, estamos hablando de múltiplos, si es más pequeño que el metro, estamos hablando de sus múltiplos. O sea, que ¿cuáles son los más pequeños que el metro? El decímetro, el centímetro y el milímetro. Eso lo sabemos. Por lógica, lo sabemos que es más pequeño, lo más pequeño que el metro es el decímetro y más pequeño es el centímetro y más pequeño es el milímetro. a partir del metro es más grande el decímetro, más grande el hectómetro y mucho más grande el kilómetro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo acá? que un metro tiene 10 decámetros o que esos 10 decámetros tienen 100 metros o que esos 100 metros tienen mil kilómetros, ¿cierto? Es como para que hagan la relación, ¿Listo? Aquí, eso se saca de aquí, de izquierda a derecha se saca multiplicando. El 1 por 10 le da 10. El 10 otra vez por 10 se hace multiplicando por 10. Por 10 da 100 y este 100 por 10 le da 1000. O sea, hacia los... Si usted se mueve una unidad pequeña hacia una unidad grande multiplica por 10. Si usted se mueve de una unidad grande a una pequeña es lo contrario. Se divide en 10. Entonces, si se divide en 10, entonces 1 divide en 10. Entonces, lo hacen en una calculadora. Aquí les puedo mostrar una calculadora. Para mayor agilidad, 1. Si lo dividen en 10, les va a dar 0,1. Si logran ver que aquí este 1 lo dividí en 10 porque estamos moviéndonos a los más pequeños. Entonces, si a uno lo dividen en 10, le da 0,1. Y si ese 0,1 vuelve y lo dividen en 10, ¿cuánto les da? Les da 0,1. 0,01. Y por eso va apareciendo porque si yo me muevo hacia los pequeños divido por 10. Si yo me muevo hacia los grandes multiplico por 10. En el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas medidas de longitud se pueden expresar usando varios números. A ver, ¿qué me escriben por acá? y me escribe por acá bastón. ¿Profe, serían los kilómetros para medir la distancia de Bella Bogotá? Claro, imaginen ustedes diciendo la distancia de aquí a Bogotá en centímetros. Es un número gigante. Al mayor, sí, hay que multiplicar por 10 o hay que dividir por 10. O sea, siempre con el 10. ¿Listo? y ahí ya más o menos va mirando. ¿Sí? ¡Ay, Cuervo llegó tarde! Hasta ahorita ya se va a quedar la clase. Entonces, ahorita lo, ahorita que igualmente Cuervo, como acabo de conectarse, no se le olvide que esta clase queda grabada y debe entrar al canal a revisarla, ¿Listo? A verla completa desde el inicio. Mariana Calderón, profe, milímetros tiene un 0 a la izquierda y se va diminuyendo hasta los centímetros. ¿Listo? Ah, bueno, Matías, ya. Entonces, voy a quitarle la falla a Matías y a ¿Listo? Ya le quitamos la falla a Rojas y ya le quitamos la falla a Cuervo. ¿No? Hoy los voy a subir. Los de ayer no los subí. Hoy voy a subir los de ayer y los de hoy. Entonces, algunas medidas de longitud continuemos. Algunas medidas de longitud se pueden usar, se pueden expresar usando varios números, ¿sí? Y diversas unidades, como se muestra en la siguiente tabla, ¿no? Entonces, 8. Aquí dice 8, que hay 8 decámetros, ¿cierto? Aquí dice que hay 2 decímetros, ¿cierto? Aquí dice que hay 6 metros, ¿cierto? Y 9 decímetros. ¿Listo? Carvajal, la altura de los insectos preferiblemente en milímetros. Es más preciso, por ejemplo, son medidas más pequeñas. Y las carreteras, preferiblemente con kilómetros cuando hablamos de ciudad. Pero entonces, a veces, usted en la carretera, en las carreteras se encuentra, dice, a 500 metros la estación de gasolina o el peaje. Entonces, porque le está ahí, utilizan ya los metros porque dice, ya se está aproximando, ¿no? Bueno, entonces, ya queda casi menos de un minuto. pues lo que yo les decía es que